Nos Enredamos Juntos, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esto es Enredar, 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 Enredar. Y la verdad que para mí el tema educativo siempre ha sido una prioridad. Y yo creo que es una prioridad porque particularmente he visto los efectos profundamente transformadores que tiene en la gente que, tanto que enseña como aquel que recibe, digamos, la enseñanza y forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, pero hasta te da miedo porque puedes caer en que ya tu conversión ya no tiene valor. Entonces caes y caes mil veces y sabes que a la final de siempre vas a poder regresar a lo mismo. Eso es difícil. Vivir lo que Jesús dijo y tratar de serle fiel. Y yo considero que siempre, todos los días, es un constante vivir y una lucha contra sí mismo y contra muchas cosas que el mundo te ofrece. Pero considero que trato de hacerlo lo mejor que pueda. Enredando Perú. Vivimos el día a día, la rutina, que ni siquiera a veces nos ponemos a pensar en nosotros, ¿no? En nosotros como personas, en nosotros como sociedad, ¿no? Creo que necesitamos un espacio, las personas necesitan un espacio justamente de reflexión, ¿no? De reflexión y de ponerse a pensar qué está pasando con nosotros. No solamente vivir con frivolidad. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aquí comienza Enredando Perú. Voy a seguir cantando, voy a seguir pidiendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir... Voy a seguir cantando, voy a seguir pidiendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir... Voy a seguir cantando, voy a seguir comiendo, voy a seguir tropezando, igual voy a seguir... La convocatoria a los jóvenes desde la radio y con temáticas que los involucran. Primeros testimonios del programa y luego regresamos. Kevin Kassi, da 19 años. Cecilia Gallardo, 20 años. Una doble moral. Un ejemplo claro podría ser este, en las calles, me he tenido varias experiencias, ¿no? Que he visto a las personas mismas católicas saliendo de una iglesia o viendo a una persona de repente pidiendo limosna o vendiendo algo y no apoyarlas. En esa parte estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? También jóvenes, en realidad son adultos, jóvenes, o sea, están en iglesia predicando, están orando y salen y, o sea, es un mundo totalmente distinto. Es como que de repente pueden pensar que porque soy católico o porque soy de tal religión, soy un tipo de bien, no tengo ningún vicio y hago un bien a la sociedad más lo que es totalmente falso, ¿no? Bueno, yo opino también hay personas que tienen la mente muy cerrada, porque en todos lugares hay de todo. Acá definitivamente hay una influencia más paterna, materna, ¿no? En términos a la iglesia, a la religión. Yo hago lo que yo opino que está bien y lo que opino que está mal. Este, así es como yo vivo. Por ejemplo, a mí me criaron católica. O sea, yo, mi mamá me bautizó, hice la primera comunión. No me he confirmado porque eso ya ha sido mi propia opción, ¿no? No confirmarme. Pero yo hasta los 12 años, mi mamá me decía así, que Dios, que esto, que lo otro. Nunca he tenido ese interés. Mientras creces, más se ve la hipocresía y aprendes más. A las chicas no las dejan ir, creo, con el cabello suelto. No sé qué tiene que ver. De ver acciones, ¿no? Se ven gestos hermosos, muy humildes, se podría decir. Una reforma, un cambio, ¿no? Iglesia, cultura. Meterse por la cultura es una táctica, sí, inteligente. Exactamente, ¿cómo decirlo? Nada, es más fácil el entenderse. Bien, lo prometido. Entre nosotros ya han llegado los invitados, por supuesto, estamos ahí afinando micrófonos. Cristian Mimbena aquí está con todos nosotros, él es catequista, entre otras cosas, coach también. Cristian, gracias. Gracias, Santiago, por habernos invitado, sí, en esta oportunidad he venido con Carlos e Isaac, que son dos jóvenes que este sábado van a recibir el sacramento de la confirmación. De manera que vienen después de año y medio de preparación, con toda la experiencia que significa el haber sido preparados en la catequesis. Y además, porque este es un tema muy interesante de la catequesis en la parroquia, que ellos tienen cerca de dos meses de práctica en lugares donde van no solamente a hablar de Dios, sino a vivir con la gente. Y vienen de oratorios que quedan con lo norte, vienen de hogares donde ellos van a prestar de alguna manera su servicio y a poner en práctica el compromiso que van a asumir después de la confirmación. Esto tiene un poco que ver el hacer radio, el evangelizar, el tener a los chicos aquí con la praxis también, ¿no? Exactamente. De ser iglesia. Exactamente. Y les decía que muchas veces, si tenemos que ser autocríticos, podríamos decir que nosotros hablamos de Dios y aprendemos cosas del catecismo y de la iglesia, pero no existen muchos espacios o no existen muchas oportunidades de poner en práctica esas cosas, ¿no? Y entonces la idea de cerrarse dentro de su comunidad o su parroquia ha sido de alguna manera rota porque ellos han salido de la parroquia y han podido hacer de alguna manera una experiencia pastoral fuera y ahora en radio. Escuchamos los primeros testimonios, chicos. Obviamente, picantitos, ¿por qué? Son voces que no podemos nosotros a su vez darle la espalda también, Cristian. Exacto, exacto. Me parece muy bien. Me parece que es más, en base a la crítica, siempre que es constructiva, nosotros podemos crecer, ¿no? Porque nos impulsa a encontrar nuevas respuestas, nos impulsa a encontrar nuevas formas de evangelizar y nuevas formas de llegar a los jóvenes porque finalmente la idea es que la iglesia se vaya de alguna manera acomodando a estas nuevas tendencias, a los cantos, que la guitarra, que la salida, que el parque, ¿no? Que la esquina. Y ahora, por supuesto, el Facebook, ¿no? Los redes sociales donde también los chicos están interactuando mucho y es el espacio también donde pueden, a través de su experiencia, evangelizar. Chicos, a ver, a presentarse en público, 70 millones de personas nos están escuchando. Tranquilo, ¿eh? Carlos, vengo de Salesiano Rosenthal de la Puente de Magdalena. Isaac, vengo de Salesiano Rosenthal de la Puente de Magdalena. Ya, chicos, la confirma, está ahí nomás, bien cerquita. No, son nuevas experiencias que tiene uno en esa confirmación porque al durar un año y medio, si bien es cierto, es un año de pura teoría, también dos meses de práctica que son muy emotivas. Chicos, ¿qué les jala o más les atrae de la iglesia? En sí, escuchar la palabra de Dios y compartir nuestras experiencias con otras personas, ¿no? Y así nos divertimos con otras personas. Conoces nuevas gente, nuevas opiniones que amplían tu vista de la iglesia, tu visión. A ver, al revés ahora, ¿qué no les llama tanto la atención de la iglesia? ¿Qué les gustaría que se aperture o que se trabaja justamente para jalar, por ejemplo, chicos, como los que anteriormente escuchábamos? Claro, la iglesia es un poco esquematizada en algunos puntos. Y entonces tendríamos que romper alguna de esas formas. Como somos una nueva generación, como que podemos crear una nueva iglesia para nosotros y adaptarla. En sí, la gente que se aleja de la iglesia es porque ve tanto lo negativo que lo positivo que tiene, ¿no? O sea, si tú quieres una religión perfecta, hay que formarla. Y eso cuesta tiempo. Es así, la verdad es que nosotros de alguna manera compartimos una espiritualidad que es la espiritualidad celestiana. Don Bosco nos enseña que en el oratorio los jóvenes llegan y a través del juego, a través del diálogo y a través de las actividades lúdicas van acercándose y van conociendo más a Dios. Entonces ellos, tanto Isaac como Carlos y muchos otros jóvenes que están a punto de recibir el sacramento de la confirmación ahí en la parroquia, han tenido la experiencia precisamente de vivir su fe en diferentes espacios. No solamente dentro de la parroquia, no en el salón parroquial, no en el aula, no en el auditorio, sino en la calle. En el espacio donde encuentras tú al niño necesitado, al joven que quiere aprender de Dios, y donde ellos han tenido que, digamos, poner en práctica la experiencia y el conocimiento que han ido adquiriendo, ¿no? Entonces eso les da a ellos un espacio nuevo de práctica de la fe, ¿no? Y lo interesante es que ese espacio también se traslada al patio del colegio, donde ellos encuentran siempre a un sacerdote. Está el padre Uriel, está el padre William, están los sacerdotes, los salesianos, ¿no es cierto? Y los profesores que están de alguna manera acompañando a los alumnos, no solamente en la parte, en la dimensión cognitiva, sino en la parte lúdica del juego. Hay un esfuerzo, Cristian, sobre todo, las formas que tú lo debes saber, que tiene que ver con lo generacional, ¿no? Carlos, o perdón, Isaac, hace unas semanas ha escenificado, ha personificado a Don Bosco. De alguna manera, a través de la experiencia que ellos tienen, es increíble cómo el señor va acercando a más jóvenes, ¿no? Porque ese es un poco el efecto que produce trabajar con los chicos. Esto es... Vamos a hacer un freestyle. La lista es más corta, falta de quienes quieren entrar, en este juego donde uno bruto se puede portar, no lo estoy para soportar, solo busco un bienestar. Por culpa de ellos. Ya no se sabe de uno menos en qué se puede confiar, la lista es más corta, falta de quienes quieren entrar, donde uno bruto se puede portar, no lo estoy para soportar, solo busco un bienestar. Oye, solo busco un bienestar para esta vida, ya que no hay confianzas más. Los hermanos que tú piensas te dan la traición por tus espaldas, ya no se sabe, ya no nos podemos ponernos en el lugar. Confía y ten mucha autoestima porque el rap, hip hop, es lo que te anima, mira esto, si sigue y sin que te discrimine nadie, tú sigue para adelante, ¿por qué? Ya no se sabe de uno menos en qué se puede confiar, la lista es más corta, falta de quienes quieren entrar, en este juego donde uno bruto se puede portar, no lo estoy para soportar, solo busco un bienestar. Por mucho tiempo, siglos enteros, todos nosotros estamos siendo discriminados, estamos siendo señalados como ciudadanos de distintas categorías. Todos somos hermanos, vayamos en un solo camino, venimos de una misma raíz, nuestra madre Pacha, por eso mismo somos llamados hermanos por causa, con razón, del mismo corazón, nacidos de la tierra, una misma ilusión. Simplemente somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, hip hop, se lleven estas venas, que esto gire, haz que esto vaya por un solo camino de bienestar, hermano, un solo camino. ¿Por qué? Ya no se sabe de uno menos en qué se puede confiar. Por culpa. Ah, es más corta la lista, por culpa de los que no se puede confiar y los que no te ponen en tu lugar, es porque no son de confianza. Así que tú sabes, mi hermano, porque ya no se sabe de uno menos en qué se puede confiar, ya no se sabe de uno menos en qué se puede confiar, por culpa. Ya no se sabe de uno menos en qué se puede confiar, por culpa de ellos. Eso fue, hermanos, por causa. Por culpa de ellos. El Hisopo, R.MC. Por culpa de ellos. Ah, 2014. No olvidemos la humildad, hermanos, no olvidemos la humildad. En los instrumentales, Santiago Vidasio. Tú sabes, mi hermano, esto es otra cosa. Enredando, Perú. Aprender más de su fe, puedan practicarlo y enseñarle a otros niños también. Se trata de que los niños, sobre todo, aprendan sobre su fe, aprendan sobre lo que es Cristo, sobre lo que es la Iglesia, sobre las Sagradas Escrituras, y así ellos puedan amar más a Cristo, conocer más acerca de su fe. Primero uno tiene que estar preparado consigo mismo. Y precisamente, por ejemplo, así misionera, no solamente consiste en hacer labores sociales de poder ayudar, sino también una preparación cristiana que consiste en conocimientos, en lo cual se preparan a los chicos, en lo cual los catequistas mismos también se preparan, no solamente en conocimientos, sino también espiritualmente, para poder tener la preparación moral. Aquí estamos enredándote. En realidad, para evangelizar tienes muchas formas, muchos medios. La música es una de ellas, y una de las cosas que se practica mucho en la familia celestiana. De hecho, ellos tienen lugares, y Carlos toca la batería, toca la guitarra, ¿no es cierto? Ah, qué bueno. Y lo hace muy bien el hombre, con un grupo de chicos que son alumnos del colegio, y cada vez que hay una actuación no pierden la oportunidad de presentarse. Está también Gustavo Basalar, ¿no?, que canta, y canta muy bien. Algunos otros chicos más también cantan ahí. La idea a veces es que el pasado es la base o la raíz de todo presente, ¿no? Es lógico y es natural que los jóvenes quieran siempre expresiones actuales, pero no podemos dejar de lado que la iglesia tiene años, y en cuanto las raíces sean más largas, mucho más alto el árbol, mucho más fuerte, y mucha más sombra puede dar. Es divertido, ¿no?, interpretar las cosas de la iglesia. Hacer una nueva generación. Pero y si ustedes también nos dejan estar en ese trabajo que se puede trabajar en esa dinámica. Reanimarse, a revivar esa fe que seguro el papá Francisco va a saber contagiar a cada uno de los jóvenes con nuevos deseos de seguir trabajando en la iglesia de la cual somos parte. Vamos a compartir las palabras del Papa Francisco precisamente hablándole a los jóvenes. Papa Francisco, ¿qué tiene para decirnos? No se cansen de ser misericordiosos, no se avergüencen de dar ternura a los ancianos y dispensen a todos aquella palabra de Dios que ustedes mismos han recibido con gozo. El Obispo de la Urbe ha pedido acordarse de las mamás, de las abuelas, de los catequistas, que les dieron la palabra de Dios para hacer gozo y apoyo para los fieles de Cristo. Recuerden siempre el ejemplo del buen pastor, ha insistido el Papa a lo largo de la celebración en la Basílica Vaticana, que no ha venido para ser servido sino para servir y para tratar de salvar lo que estaba perdido. Sean pastores no funcionarios, sean mediadores no intermediarios. Apuesten a los grandes ideales, a las cosas grandes. Nosotros los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para cosas pequeñas. Vayan siempre más allá, hacia las cosas grandes. Jóvenes, juéguense la vida por grandes ideales. No hay tribulaciones, incomprensiones que nos deben causar miedos si permanecemos unidos a Dios, como los sarmientos están unidos a la vid, insistió el Papa, si no perdemos la amistad con Él, si le hacemos cada vez más espacio en nuestra vida. El sucesor de Pedro reconoció que el camino de la iglesia, el camino personal de cada uno, no siempre es fácil, pero insistió en que no hay que desanimarse, sino abrir la puerta a la novedad de Dios que nos da el Espíritu Santo, una novedad que no se asemeja a las novedades mundanas, todas provisorias, sino que es definitiva. Esto es en realidad. Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir... Vamos a seguir, chicos, haciendo radio un tiempito más y nos queda de trabajo aquí. Desde la cabina de Radio Santa Rosa, más mensajes, Lili y Penny. Vamos Perú, y por cierto, es la mejor radio que he escuchado en mi vida. Gracias, Lili y Denise de Breña, a los invitados una pregunta. ¿Alguna vez tuvieron ganas de tomar distancia de la iglesia y por qué? Bueno, creo que era cuando tenía 10 o 9 años. Empezó, ¿cómo podría decirse?, a aburrirme la palabra de Dios. Y me alejé, ¿no? Fue ya por unos dos años hasta que recién a los 14 me invitaron al proceso de confirmación. Y ahí empecé a ir a misa y ya me gustaba el sermón, todo. Bueno, en mi caso yo he sido alejado de la iglesia por mucho tiempo, casi toda mi infancia, porque si bien es cierto mi madre iba a una iglesia, la acompañé alguna vez y como que no me convenció tanto por tanto sermón que daba. Y mi padre se quedaba en casa y yo me quedaba con él tranquilo. Pero cuando llegó el tiempo de dar la primera comunión, me tocaba decir ya qué iglesia tomar, porque mi madre iba a una evangélica que llevaba un poco la atención, pero no convencía tanto. Entonces, sí, por la católica. Es ahí que me encuentro con la iglesia y me quedo ahí hasta el día de hoy. Claro, bueno, habría que decir que todavía ellos como jóvenes y muchos más están en ese proceso. Sé que no se han cerrado todavía las ocasiones en las que podrían pensar en dejar lo que están haciendo. Ese es el reto un poco, ¿no? Porque cuando uno se siente seguro de algo y ya, digamos, está como entornillado a ello, ya la vida pierde cierto encanto. La idea es encontrar que de alguna manera hay un reto que seguir, hay una meta que alcanzar y siempre tenemos que estar caminando hacia eso, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Y a veces es una iglesia dinámica de movimiento, de acción. A ver, chicos, dinámicas. Por ejemplo, para contarle a los oyentes la dinámica más chévere que han trabajado. Por ejemplo, en nuestro apostolado, o sea, que era una parte de la confirmación que duró dos meses, lo tuvimos que hacer en Independencia, donde tuvimos que ayudar a niños de bajos recursos. Y acá teníamos que aprender full dinámica. Y nos gustaba a todos y a los chicos también. De esa experiencia de ayudar a otros chicos, ¿qué es lo que más te ha gustado? En sí, nos dividíamos en diferentes talleres. A mí me tocó lo que era arte y dibujo. Aunque no hacíamos arte y dibujo, sino más bien jugábamos con, como te digo, Yenga, uno. Otra era Monopolio, creo, no estoy seguro. Y todos se reían. Hay que tener paciencia para jugar al Yenga, ¿no? Porque si... Todos estos juegos, de alguna manera, desarrollan este tema de equilibrio, tolerancia, paciencia, ¿no es cierto?, ecuanimidad, que son habilidades que uno tiene que ir desarrollando porque la vida misma te las exige, ¿no? Y la vida cristiana todavía más. No hablábamos, justo antes de venir, del testimonio de los primeros jóvenes que hemos escuchado hoy día, en la que se habla un poco de la incoherencia, de cómo muchas veces vamos a la iglesia y nos golpeamos el pecho, pero luego salimos y, bueno, somos otros, ¿no?, y al joven le cuesta mucho ser coherente porque entiende que las exigencias de la iglesia y la exigencia del mundo de afuera como que son distintos y el tema de aliar esos dos mundos, de encontrar un punto de encuentro, un punto medio, suele ser complicado, ¿no? Y para eso, las experiencias que ellos tienen en la práctica de desarrollar habilidades de equilibrio, control emocional, ¿no es cierto?, es saber que si un día me levanto de mal humor, no tiene por qué, no tengo por qué dejar de creer en Dios, ¿no?, y porque un día me salió algo mal, no tengo por qué culpar a Dios y que si lo culpo, sé que mañana va a ser distinto porque voy a amanecer con una sonrisa y voy a entender que Dios estuvo ahí. La imagen del Dios castigador que muchas veces los grandes... Tenemos de alguna manera impregnado en los jóvenes, ¿no?, que tenemos que desterrarla porque Dios es un Padre amoroso. Yo cuando pienso en Dios, o en Dios Padre, pienso un poco en Don Bosco, ¿no?, y pienso en el oratorio, en cómo él, justo me recordaba a un hermano hace poco en un correo que me escribía, me decía, Don Bosco nunca puso aforo, nunca puso cantidad máxima de jóvenes en su espacio, siempre tuvo el corazón abierto para recibir a nuevos jóvenes y de los más distintos que llegaron a sus oratorios, ¿no?, así como ahora llegan jóvenes distintos también a nuestros oratorios. Como que me aburrió el sermón la primera vez que fui, pero luego ya mi madre me convenció de ir, y mi padre también dijo, no, tienes que ir a esa iglesia, y te tienes que confirmar, tienes que casarte, tienes que ser un hombre de bien, el tiempo de compartir con los niños, porque teníamos todos los domingos a las ocho de la mañana, era una hora y pico de travesía hasta allá, y llegábamos y teníamos que hacer dinámica con todos los muchachos, a tocar puertas para que vengan, y subíamos a jugar todos juntos. En vivo para el mundo, nosotros nos enredamos juntos. 2. Encontrar a Dios en todas las cosas, solamente deseando y eligiendo lo que más conduce para el fin que somos creados. En todo, amar y servir. 3. Una persona que ama a los demás por la alegría misma de amar es reflejo de la Trinidad. 4. Una familia en la que se ama y se ayudan unos a otros es reflejo de la Trinidad. 5. Una parroquia en la que se adquiere y se comparten los bienes espirituales y materiales es reflejo de la Trinidad. 5. Es el amor, ha explicado el Papa, el signo que distingue al cristiano, y todos estamos llamados a testimoniar y anunciar el mensaje que Dios es amor, que Dios no es lejano o insensible a nuestras vicisitudes humanas. 6. Seguimos escuchando Enredando Perú. Enredando Perú, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Nos puedes agregar al Facebook como Enredando Perú. No más tierra, no más muertes inocentes en la tierra, no más bombas y explosiones donde quieran, no más de esas impasiones que adineran, si tanto lo entendieran. A ver si pueden, denme una explicación. ¿El servir los hace más independientes a los jóvenes, Cristian? Los hace independientes, les ayuda a ser autónomos, les ayuda a entender que la fe, de alguna manera, es una experiencia que se ve personalmente con Cristo. Justo también conversábamos un poco antes, ¿no? Mucha gente dice, yo no creo en iglesia porque tal persona es así o tal persona es asá, y creo que lo que no hemos aprendido nosotros es que seguimos a la iglesia porque somos de Cristo. Cristo nunca nos falló, Cristo está con nosotros. Y entonces, el ir a estos lugares, el ir a encontrarte con Cristo niño, con Cristo joven, con Cristo necesitado, nos hace tener contacto y a ellos les das la posibilidad de tener una fe un poco más amplia, ¿no? Entender que la iglesia no es solamente el templo o la capilla, que es parte, pero la iglesia es mucho más allá. Debemos empezar por los sectores más olvidados. Más olvidados. Ah, sí estoy contenta porque estoy aprendiendo un poco más, estoy enriqueciendo con los conocimientos porque comparto con vos tus chicas que son de parroquia también, y se te enseñan y yo los enseño. El venir a catequesis es un tiempo que yo le dedico a Dios. Estamos enredando Perú. Imagínate, ¿no? Una comunidad tan necesitada de Dios, tan necesitada de esto, a donde no podemos llegar. Estos chicos van a hacer un tema de voluntariados, el tema de pedir un poco de apoyo para que estas personas vayan hasta el lugar. No es necesario hacer extraordinarias cosas, pero demostrar ahí que uno es el rostro de Jesús. Yo soy Jesús, al lugar donde estudio, yo soy Jesús, al lugar donde chambeo, yo soy Jesús. Estudiar esa realidad. O sea que aquí hay una responsabilidad de todos, sobre todo los jóvenes que estáis expuestos a un diluvio de información sin base, pues ayudaros para encontrar la información correcta. El querer siempre comunicarse con el otro para sentirse normal. Las personas ya inclusive no se sienten iguales o normales porque están separados solo uno del otro. Pueden hablar por redes sociales, pueden estar un día entero hablando con alguien, pero bien lejos y no teniendo ese contacto directo, ¿no? Ahí estaba, así en todos los detalles. Por Dios, esta producción. Pero estamos enredando Perú, pues. Políticamente. Traducimos y ese es el concepto que nos queda. Chicos, ¿qué opinan de esta locura radiofónica y que evangeliza de poner música, voces? Hubo una parte en la que una chica dijo que era bonito compartir experiencias entre cada persona de un grupo. Ese es bueno en sí porque te da más conocimientos y tú puedes compartirlos con más personas y esto fortalece ese grupo. Bueno, es una buena dinámica porque escuchas la música que te gusta y te van llegando frases que te llevan a una nueva conciencia y nueva información que no conocías antes, tal vez. Aprovechen que aquí tenemos a Cristian, sí, el catequista, el profe, el libro, un poco de esta misión vocacional que se han encomendado. Chicos, ¿por dónde les gustaría que talle un poco la iglesia? No sé, actuaciones como la que yo hice del sueño del elefante de la historia de Don Bosco. Claro, en nuestro colegio también había unas músicas. Tú creabas su propia letra y presentabas junto a un grupo. Ante todo el colegio, tenía que ser relacionada la música con la vida en la iglesia, claro. Cuando conoció a Domingo Sabio en sí, no tuvo muchas experiencias con él, pero fue una representación más viva de lo que es un joven en estos tiempos y de que... la frase de Domingo Sabio, ¿no? Morir antes que pecar, es algo que trae muchas enseñanzas. También Don Bosco era una persona adulta, pero con un niño interior y siempre se juntaba con los jóvenes. Él vivía para los jóvenes, ese era el mensaje que él daba. ¿En qué se les apoya? Sí, siempre. Mi padre siempre me ha inculcado a la música. Bueno, tenemos un vecino que siempre va tocando música, a él le encantaba. Me compró una guitarra y todo. Bueno, en sí, mi abuelita es la que... es una catequista también, pertenecía a una parroquia y cada vez que yo estaba con ella en la iglesia se le daba por cantar alto y a mí también se me pegaron las canciones. Bueno, sí, estamos hablando de familias que, gracias a Dios, apoyan el trabajo que se hace. No, estamos hablando de Jorge y de Luz, que son dos catequistas para mí también, que son los abuelos de Isaac, dos personas que a mí me han enseñado mucho el camino cristiano como pareja, como cristianos y es alentador encontrar en la iglesia que no solamente está formada por personas, sino también por familias. Estamos hablando de familias que apoyan. Pero siempre, siempre es importante y en ese sentido ojalá que los adultos que nos estén escuchando sepan dar espacios a sus hijos para compartir tiempos en las parroquias. Porque no es falso que algunas veces los papás son los primeros obstáculos. ¿Qué haces en iglesia? Todo el día en la iglesia. Mejor te mandamos la cama a la iglesia. Estás todo el día metido. ¿Qué estarás haciendo adentro? Entonces a veces yo le digo a los papás, bueno, pero mira, los jóvenes que no están metidos dentro de la iglesia, están metidos en la discoteca, están metidos en la esquina, están fumando, están tomando. Cosas que de suyo, en su medida, no es malo, pero que si nos dedicamos por completo a ello, ya se desvirtúa un poco el tema de la vida. Y entonces, ¿dónde quieres que esté tu hijo? ¿Qué ha pasado cuando tú convocas? Porque obviamente la confirma también, hay un momento donde se elabora con los padres. Así es. Cuando tú convocas en ese día y de vuelta para conversar a los papis y algún papi no viene. Sí, sí, de hecho. Nosotros hemos tenido un retiro hace tres o cuatro semanas, ¿no chicos? Hemos venido de retiro. Y en ese retiro era importante que al retorno los papás estuvieran esperándolos. Y hubo el caso de una familia que no fue a recoger a su hijo. Algunas familias que no le llevaron las cartas. Y entonces hubo un poco de complicación. Claro, ellos no se dieron cuenta porque todos estaban con su familia abrazando, pero había dos chicos que estaban llorando. Porque sus familias no habían ido a recogerlos. Entonces, eso es como bien chocante, ¿no? Porque yo entiendo que la experiencia más fuerte que tiene un joven es su experiencia de fe. Y si los padres no estamos para apoyar a nuestros hijos en esta experiencia, pues, ¿en qué estamos, no? La misericordia de Dios es enorme porque este muchacho con quien yo justamente tengo mucho contacto ahora me afirma que entendió que el único que estaba en su vida siempre era Cristo. Es doloroso, ¿no? Porque en realidad Cristo está presente, pero está presente a través de papá, a través de mamá, a través de la familia. Pero a él le tocó vivir la experiencia de encontrarse a Cristo cara a cara. Aparte no es por descarte, ¿no? A ver, ¿de todo esto qué me queda? No, no, no. Aprendió la lección, se dio cuenta. Yo tengo una imagen del señor Marcarian bastante cercana porque él tuvo gestos muy interesantes con una agrupación a la que yo apoyo, que es la Posadita del Buen Pastor. Nos invitó a la Virena para que fuera con los jóvenes y con estos chicos que son pues huérfanos de padre y de madre. De alguna manera llevaran un mensaje de necesidad de ganar, de sentirse bien, ¿no? Y qué mejor que la selección para hacernos sentir bien si gana un partido. Cristiano, ¿cuál es el peor rival o el más difícil que pudo tener la fe de los chicos a los cuales tú orientas en este camino? Creo que el peor rival o el mayor reto que los chicos tienen que enfrentar, aunque parezca curioso, muchas veces son los padres, los papás, ¿no? Que en ocasiones, lejos de alentar la fe de sus hijos, comienzan a colocar frases como para eso vas a la iglesia o vas a la iglesia todo el tiempo pero no cambias, porque si vas a la iglesia no dejas de hacer esto o no dejas de hacer el otro. Y lejos de alentar a los chicos lo que hacen es ponerlos en contra de la iglesia o decir, bueno, finalmente no vuelvo más a la iglesia porque si me van a estar rayando la cabeza en la casa, entonces no tiene sentido. Es uno de los retos que hay que trabajar bastante, ¿no? Nosotros ahí con la comunidad celestiana tenemos escuelas de padres donde a través de ellas intentamos llegar a los papás con un mensaje que permita que al llegar a la casa alienten a sus hijos en el camino de la fe. Enredando Perú. ¡Gracias! 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 Donarte un poquito, donar tu tiempo, donar tu interés, donar tu atención hacia lo que otros necesiten. Pero si además de esto puedes prepararte, cultivar tus talentos, tus dones para servir mejor. Bien, a nosotros se nos ocurre contarte que hoy empieza el Festival Urbano de Música Hip Hop, justamente hoy día se inaugura el Festival Internacional de Culturas Urbanas, Pura Calle 2013, el evento reconocido a nivel mundial que tiene como objetivo difundir el arte urbano y sus manifestaciones más representativas. Nosotros nos enredamos juntos. Este programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que queda en paso de los Andes 970, Pueblo Libre, contacto al 719-5990, ahí hay una bruma que parece estar llegando por aquí. Los dejo con los tintaneros, chicos. Suena, explota, para nada, de mi palabra, sale. Le tiro de la boca, el cristiano no solamente es por la ropa, escucha que aquí no solamente es rosario, es ir a la iglesia a diario, también tienes que ser con tu comunidad solidario, y así poder soltar y cambiar este mundo y este calvario, mientras que yo ando, caminando por avenidas. Hermano, que un Dios te bendiga, no creo que le llene la barriga a ese niño que se gana la vida tan solo vendiendo golosinas, porque madre está cansada de tanto el barrio que cocina. Por eso siempre veo a esos cristianos en pavimento, que solamente van a la iglesia para carentar el asiento. Por eso yo sigo, ellos no hacen ninguna obra, solamente veo muchos predicadores que solamente hablan tonterías y te cobran, que piden diezmos. Algo pasa en este pensamiento. Con el micrófono, con el micrófono vengo yo, no tengo que darle una propina si Dios me aseguró el paraíso, bro. Así que tranquilo, yo me levanto del piso con su fe, avanzando siempre, hermano, acompañado de mi libreta, y el R.A.P. No necesito de estar a cada rato con el Padre nuestro, si sé que el nuestro está dentro de nosotros y nuestro Padre. Escucha que corra por mi sangre, simplemente lo que te suelto ya. Cristianos de fachada, por favor, sean más serios con lo que harán, porque de verdad cuando llegue el final ya los quiero ver de un fin. Así seguiremos luchando por nuestra patria y en fin el país. Por eso a mí me parece muy ridículo ver a muchos pastores que se dicen ser discípulos de Dios. Eso a mí me deja la cabeza revuelta, porque dicen ser discípulos y también se la figuran de ser profetas. Se la figuran de ser profetas. El diezmo es para los pobres, pero míralos cómo llegan con sus camionetas a la iglesia. Y eso me estresa, la verdad simplemente se improvisa. Quiero decirle la verdad que yo prefiero hacer mi propia misa, no de camisas y tantas cosas. Hablarte de cruces, de luces. Y cuidado, mi hermano, si es que por ahí a veces las voces suenan después de las doce, siempre con Dios, a toda hora. Aunque se me pueda ir, me voy a patas y se me bala. Yo no necesito buscar a Dios en tiempos de agonía. Yo solamente pido a Dios cuando voy a dormir y le agradezco por un nuevo día. Por eso siempre, aquí estoy improvisando sentado. Siempre me acuerdo de Dios y siempre me arrepiento de todos mis pecados. De todos mis pecados. No solamente hay que llamarla cuando estemos fregados o maltratados por los golpes de la vida. No seas torpe. Entiende que aquí simplemente no es que lo busques cuando estás sin problemas, sino que tienes que estar a él unido, corazón y su mano en cadena. Por Dios, por la defensa de los intereses sagrados de la patria. Por un trabajo honesto en el Congreso. ¡Sí, juro! El mundo cambia y asumimos nuevos retos. ¡Para los demás! Esto es Enredando. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. Construyan un mundo mejor. Un mundo de hermanos. Un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. ¡Juéguenla adelante siempre! Enredando Perú. En realidad, hacer la confirmación básicamente es decidirse a un compromiso, ¿no? Tomar un compromiso con la Iglesia, tomar un compromiso con mi fe y liderar mi propia vida de fe, ¿no? La idea de recibir el sacramento es la idea de no depender en adelante de mis padres para saber lo que tengo que creer o no tengo que creer. Soy ahora maduro en la fe, he tomado una decisión por mi propia voluntad y en ese sentido voy a crecer, voy a seguir adelante y voy a optar por Cristo. Chicos, palabritas finales. La confirmación, espero convertirme en catequista porque es una buena vía y la vía más directa que tienes para formar una iglesia con nuestra generación que no sea tan esquematizada. Bueno, por mi parte sería eso. Va a ser como una fiesta, ¿no? De ahí, con música, baile, todo. Claro, claro. En mi caso, después de la confirma, vamos a ir a celebrar con toda la familia. Ya sería un chico o un pudiería. Bien, a ver, la experiencia muchas veces de que pasa la confirma, pasa la confirma, los chicos no regresan. Recuerdo perfectamente de un chiste que me contó Monseñor Luis Sebastián y un amigo personal que nos decía que si queremos, este... Resulta que en la parroquia había muchas palomas y era un problema sacar a las palomas del templo, ¿no? Y además las palomas se ensucian y todo. Entonces el párroco le pregunta a Monseñor, ¿qué puedo hacer? Y le dice, pero bien fácil, matricula las palomas en la confirmación. Y tú vas a ver, me amas a mí, yo les doy el sacramento, va a ser que nunca más regresen, ¿no? Y es la historia, la historia es así. O sea, los chicos se confirman y muchos de ellos desaparecen simplemente. Pero nosotros tenemos ahí en la parroquia ya los chicos comprometidos. Es decir, los muchachos ahora, después de año y medio de preparación, ellos han pasado por tres etapas. La primera es la catequesis, la segunda es la práctica en la pastoral y la tercera es la incorporación a una comunidad. De hecho, Isaac y Carlos, que ahora me acompañan, forman parte de un equipo de doce jóvenes que no se han confirmado todavía, pero que ya son parte del equipo de la catequesis de confirmación. O sea, ellos ya están integrados a un grupo y se van a confirmar. Algunos van a continuar, siempre respetamos la libertad de quienes usen no hacerlo, pero ya están practicando. Y hay otro grupo de jóvenes que están integrados en el oratorio, otros jóvenes que están integrados en la catequesis de primera comunión, preparándose para ser catequistas de primera comunión. Y hay otros que están formando grupos juveniles, otros que están en el acolitado. De manera que no esperamos que se confirmen para en ese momento engancharlos, sino que ellos ya están enganchados desde hace cuánto tiempo, muchachos. Chicos. No sé, ya dos meses casos que vamos siendo... Ya. El día después, seguir ayudando a la gente, a los nuevos confirmandos, Claro. Y a nuestro padre Uriel, que siempre nos necesita. Exactamente. A mí me alegra mucho que Isaac diga eso, porque ya justo estábamos conversando. Él es un basquetbolista y está en junio haciendo un campeonato, ¿verdad, Isaac? Sí. Y bueno, a pesar de ese campeonato, él va a seguir adelante, termina su campeonato y se incorpora nuevamente a la catequesis. ¿Qué edad tienes, Isaac? Ah, 15 años. Esa es un poco la tarea de nosotros. Recordemos que quienes hemos sido llamados por el Señor para ejercer algún cargo dentro de la iglesia, ya sea como catequista, como animador pastoral, somos solamente instrumentos del Señor, ¿no? Él es el que hace la obra, nosotros prestamos nuestras habilidades y nuestras capacidades para que sea Cristo el que hace todo. Nos vamos a ir yendo. Saludos a mi mamá, a mi abuelita y a Miguel, que me molestó de ver a veces. Ahí estamos. Bueno, y un saludo para toda la promoción Domingo Sabio, del Colegio Seleccionado Rosenthal de La Puente y a la familia Magetor. Cristian Mimbel. Sí, yo quiero agradecer definitivamente al Padre William, en el Padre William que han confiado un poco en la labor de mi esposa y yo, porque los coordinadores de la confirmación somos la pareja, mi esposa Cecilia y yo. Y además agradecer a mis catequistas, pues a Vete, la Mapi, a Marta, a Franco, a Atleti, a Melwin, al hermano Anthony, a la hermana Flor, Jessica, a Milagros, a Fernando, que son quienes ellos están atrás y atrás semana a semana dando su vida por esta catequesis. Bien chicos, esto ha sido Enredando Perú, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vamos a seguir escuchándonos y a enredarse con nosotros y con esta fe que nos acompaña a todos, pero a todos lados. Chao chicos, gracias. Chao, gracias. Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir, voy a seguir cantando, voy a seguir moviendo. Enredando Perú, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias.